¡Queee! Mira al pájaro volando, ¿sabes qué significa? ¿Qué va a llevar? ¡Chos! ¡Muchos, no? Sí. Amigo, llegó el día, que llevaba nombrando hace varios vídeos. Por fin. Voy a enfocar pa' allí que ves mucha risa. Está como todo el mundo contento. Todo son risa hasta que se tienen que comer algo. Éh. Esto no me quería comer. ¿Han llegado? Creo que sí. ¿De qué coño será? Fui a Madrid, aproveché el viaje Ya que mi amigo Raico siempre me hace de Amazon Tenemos Amazon Canarias, que es Abraham Pero Amazon Raico, que Madrid Viene a Tenerife, tal Amazon Península Y tengo aquí a mí Ocho paquetes Aunque este que pone set Este creo que va a ser para gente por la calle Que prometí también Si este vídeo recibe mucho apoyo O sea, si este vídeo tú me estás diciendo que tiene la cantidad de 6.700 likes Vas a hacer la segunda parte Dándole a desconocidos la papa más picante del mundo Obviamente con su botito de leche al lado Porque como ustedes saben Que lo dije en otros vídeos por si no lo han visto En casa de Pedri, jugador del Barcelona Pedri, su hermano, me dijo que tenía la papa también más picante Allí en su casa Y la probamos Iker, yo y Calamar Una de las papas más picantes del mundo Para mi amigo valiente This is Rayman Yo te la abro, por favor Pero no te la vas a comer entera, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Ya? Tenemos leche, tenemos leche ahí ¿Qué sientes? Claro ¿Qué sientes? Fue al morder un poco pica Toma el otro No, no, no ¿Estás loco o qué? Ripa, te acabas de comer una papa entera, bro Se está poniendo rojo, ¿eh? ¿Sensación? Uf, calor, ¿eh? ¡Calor! ¿Quién primero o los dos a la vez? ¿O las a la vez? Ripa, que estás loco, bro Aaaaaaah, Ripa, que estás enfermo Ripa, que estás loco Ripa, que estás loco La leche a la madre, se está poniendo La leche ¿Cuál es la idea de hoy? Ahora se lo explico a los chicos Básicamente, una papa cada uno Tú piensas que vienes con un guante de látex Para coger la papa Para que te hagas una idea Y lo haremos uno en uno Pondremos un cronómetro Y veremos quién es el que más tarda En coger la leche O sea, amigo Tú me estás diciendo Que tienes que ponerte un guante Porque el puto picor Si te tocas la cara, eso es La idea Claro, claro Y que él se la tocó allí En casa de Pedri Y no está grabado Llorando Tuvo que salir corriendo al lavamanos Porque es una locura Uf, chungo, ¿eh? Entonces, cronómetro El más que dure Porque, claro Está Tariq Que dice que el picante le encanta Y el vape Que de Venezuela Está acostumbrado a comer un montón de picante Abraham, que tiene curiosidad Como sabes que le encanta la música La comida china, japonesa La quiere probar también La curiosidad mató el cerebro, ¿eh? Tú, eso te vas Y yo si me animo después Probaré un cachito Simplemente para las risas Que ya la probé en ese vídeo Pero básicamente Yo quiero que compitan ellos Porque, amigo, no lo saben El que más aguante También tiene que haber un mínimo de minutos ¿Estás pensando en premio? 10 minutos Mínimo Para que monetices 50 euros ¿Qué? 50 euros le voy a dar al que Al que aguante mínimo Bueno, 10 a lo mejor es mucho 5 se los merece Porque te digo yo que es jodido ¿Tanto crees que pica Que en 5 minutos? 10 10 minutos Es que no sé cuánto está raro Bueno, puedes poner dos premios 25 25 5 minutos 50 10 minutos Vale Vale Si sobrepasas los 5 minutos 25 Si llega a 10 50 Y si llega a 20 100 A los 20 ya afloja el picante Y puede aguantar hasta 3 horas También te digo Yo creo que está bien así ¿No tienes un reto que si aguantas más tiempo Es que sí Se llama Hot Chip Challenge El hashtag este Por lo visto tú lo subes Y hay un récord Un ranking No sé quién es el más Que lo habrá hecho Si alguien lo sabe En los comentarios Lo puede dejar Stick no lo hizo Mucha gente lo ha probado Pero no sé cuánto duró Stick No miraré Y seguro que hay gente En los comentarios también habrán durado Que dejen cuánto duraron Y si se animan Y están por aquí por la calle Y al día que grabe Estoy yo por ahí repartiéndolo Veremos si están valiendo Repartidor de papa picante Qué felicidad me da estas cosas Vamos allá A ver qué opinan ellos De la papa picante Me parece una locura Lo que tiene Rui Man En esa caja Yo viví como mis amigos Lo probaron en Barcelona Y hoy no lo voy a probar No, te toca Hoy te toca Bro, pero es que No, es que estoy chungo Yo soy chungo Para los picantes Me va a dejar reventado Toda la tarde Un trocito Te va a dejar reventado Como a mí Media hora A ver Un trocito Para la gente Que esté viendo el vídeo Que disfrute Dijo Marío Que quería ser el primero Una papita entera Casi el último No, enteras mucho Me rompí la oreja a Rui Man ayer Un trocito Un trocito nada más Hay reglas aquí Las expliqué ahora Va a ser obviamente Una papa entera Me gusta Pero hay previo Entonces lo vamos a hacer Uno por uno Va a haber un cronómetro Se va a activar A ver quién más aguanta El más que aguante Sin tocar la leche Si superan los 5 minutos 25 euros Me parece muy poco 5 minutos Y si llegan 5 minutos un montón Y si llegan A 10 minutos El más que llegue Después de los 10 minutos Porque hay que picarse Entre ustedes 50 euros Eso si me parece bien Eso si me parece bien Pero la competición Por 50 euros Yo lo veo bastante bien Más Tachoso, bro Tachoso, Daniel Tachoso, Daniel Tachoso, Daniel Es que es todo corta Un patito Y lo corta así El pato Deja eso No, por favor Déjalo que se vea Cómo es Darío De verdad Estoy harto De que lo protejan En los comentarios Déjalo Tenemos participantes Señora Abran Amazon Canarias Aquí lo tenemos Un valiente Comida china, japonesa ¿Te gusta el picante? Llega hasta que va a 70 por hora y llega hasta aquí abajo. Le da tiempo perfecto. Es que se tiene que ir a trabajar. Es una patineta de Vape. Vaya, parece un 4x4, ¿no? ¿Cómo? Es de Diego y Vape. Parece un 4x4, ¿no? Después señala cuánto corre, ¿verdad, Vape? Diego y Vape, de Venezuela, acostumbrado al picante venezolano. Un valiente. Es lo mismo, eso me va a matar la vida, hermano. Vape, no te has matado ya. 50 euros. Ahí lo dejo. Darío. El diablo en persona. Esto es el infierno, Darío. Fuego. Te encanta. Salcedo va a probar un trocito. Yo voy a ir mirando del ambiente y si me motivo me trompo un trocito. Qué pedazo de cagón. Bro, pero no es cagón. Es mi salud. Estoy mal. Mal. Estamos rojos quemados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, mitad y mitad. No, tú participas para los 50 euros. Y Tare, que le encanta la comida picante. Probable ganador. Típico que le echa tabasco a toda la comida. Sí, sí. Tare es muy de los picantes. Quiero decir una cosa a la gente de este vídeo y es que cada vez que vamos a comer, el otro día se pidió una hamburguesa que le dijeron que era súper picante. Se la come. Yo sé. Tampoco está tan picante y se la mandó entera. Así que tolera muy bien. Y le metieron en el mar como que la gente la ardía mucho y tal y se la copió. ¿Tú puedes hacer de hombre que no? Sí. ¿Agua se puede beber o tampoco? No, no. A ver, amigo. Como puedes ver, agua y leche. Yo recomiendo leche. O sea, pero si tocas agua descalificada. Mira, tú quieres estar mucho tiempo sin tomar leche. Puedes poner un botecito de leche cada día. Yo puedo estar tres horas sin tomar leche. Es más, ahorita me llega el bote de leche. La voy a dejar preparada y abierta para... O sea, si superas los cinco minutos, te llevas 25 a pago. Y si superas... No, a ver. Bueno, a ver dos premios. El que supere los cinco minutos y llegue más lejos. Ah, vale. Los dos más que lleguen... Hombre cronómetro. Sí, supera los cinco minutos. Si superas diez minutos, ya superas el día, ¿no? Básicamente. Si estás diez minutos, ya... Mira, amigo, un boxing. Para que flipe. ¿Usted piensa lo que viene aquí dando? Atención. Esto es estafaro, ¿no? Tarjeta. ¿Qué? Básicamente pone, he sobrevivido. ¿Puede estar cuál? Pim-pam. Esto es una pegatina. Para las farolas, evidentemente. ¿Me la puedo quedar para el iPad? Para que te la pegues, amigo. ¿Dónde está? En la moto. Ah, vale. El guante para tocarte los ojos. Guante para coger la papa. No me lo puedo creer que viene con guante y todo. Si picas mucho, le tocas el ojo de escuelo. Ah, pero que solo es una papa. No, pero hay varias. Hay varias atadús, tranquilo. Y algo ahí. ¿Qué cosa? Dicho esto, seré el encargado de dar la papa al señor Vape. Chos, pero Vape tiene que ir a trabajar ahora. Da igual. Es que no me da tiempo, tío. Casi te da tiempo, tío. Vape. ¿Para qué viniste? Vape. 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 DJ Vape. DJ Vape. Abre la boca. Te voy a poner como... Déjame beber agua. A ver, matarte no te mata porque si no, no se vendería. Está bueno. Y si no te mata, te hace más fuerte. Eso es verdad. Iba a decir una cosa, pero me estuviste quitando. Dilo, 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 dilo. ¿Has visto el meme de la vena? La tengo aquí ahora, por no decirlo. Mira el color. Tiene una partida, pero se lo voy a entregar así. Qué asco. Mastícala, haz lo que quieras, traga, pero no puedes escupir. Abre la boca. Tres, dos, uno. Mastica y traga. Traga rápido, vape. Tío, que se comina entera, bro. Está notísimo. Tan pieses así porque me acojonas, vape. Es muy dura, ¿verdad? Es muy dura, de verdad. Es muy dura, de verdad. Lo lleva bien, eh. Está sorprendiendo, eh. Vape, lleva... 30 segundos. No, es muy, muy, muy bien. Está rojo. Áf涼a, la otra chuma. Mápea, la otra chuma. Mápea, veinticinco pavos. Mápea, aguanta. ¿Papas en 50? Estas locos. ¡Vape, no! ¡Vape, no! No la traes. No traes la leche. Sigue, sigue, bebe más. Yo no pruebo eso. Estar enfermo, hermano. Vape, ¿estás bien, amigo? ¡Mira las lágrimas, mira las lágrimas, bro! ¡Mira las lágrimas, bro! ¿Viste, vape? Truco. No bebas, echate buchito así, poco a poco. ¡Echete buchito! ¡Está llorando! ¡Bru! No, me acabo de acojonar todo. Yo soy el último. ¡Vape, yo creo que te rompieron el corazón! ¡Vape, sigues llorando! No cojas la patineta. Vape, ¿no te encuentras ni un poco mejor? Este es el peor momento. Se te va a aliviar. Pero no traes la leche. Eso, eso. Buchito y manténla en la boca. Te alivia. Eso es lo que te alivia. Buchito y manténla en la boca. Tare, ¿tú crees que aguanta? ¡Cuánto aguante! Pasan cosas, eh. Creo que le echaste huevos. ¿Estás bien, vape? Tengo los labios, cabrón. Como si me hubiera mordido un cocodriloche. Cuando lo probaron ellos, probaron un cuarto y estaban igual que vape. Bueno, vape está peor. Pero es que se mandó una papa entera. Eso es mucha locura. Y no puedes hacerlo al que más aguante, no a cinco minutos obligados, porque nos morimos. Ustedes aguantan lo que tal. El jurado después decide. No, Darío, Darío. Yo no voy a decir nada. ¿Tú sabes lo que pasó ayer? Deberías hacerlo solo por eso. Tienes los ojos, niños. Venga, Riman. Vamos. Papá, Darío. Darío, sensible. Darío, o se desmaya o vomita. No le esté metiendo miedo. Darío, se desmaya. Si aún el corazón atacadiste, todo vape, cabrón. Darío, si te tomas la papa, te vas a pegar en la música. En mi caso. Cinco minutos, aguanta. Todo pasa por algo. Me toqué ya por aquí, sin querer lo que tú dices. Venga, métemela ahí a la boca. A ver cómo vino esa, Riman. Esa vino entera. Esa está rosada. Mira cómo huele. Es que huele a veneno de ratones, hermano. Darío, se aguantó. Cuidado con olerla, eh. Yo creo que el truco está en masticarla rápido. Buenas formas de oler, eh. Plonómetro. El infierno arde más. Hazme caso. Darío, el diablo. Hazlo por el diablo. Traga. No, pero mírate para acá. Ven, ven. Ven, tranquilo. Aguanta más de un minuto, Darío. Aguanta más de un minuto. ¿Vape va a poder más que tú? Aguanta más de un minuto. No me creo que vape dure más que él. Aguanta más de un minuto. Lo veo fuerte. Más de un minuto, Darío. Darío Galistenia fuerte. Supera vape, supera vape. ¿Cuánto va? 20 segundos. 20 segundos. Darío, estás en una barra. Darío, estás en una barra. Vas a levantar tu propio peso. Sí, sí, está bastante bien. La fuerza está en la mente. Mastica, Darío. Vamos, Darío. Pero mira, me voy con yo. Aguanta 20 segundos, Darío. Solo te quedan 20 segundos. Solo, solo. 15. 15. 15 segundos. 15, Darío. 15. ¡Eh! 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 Darío, está aguantando. 1 minu 13. ¡1 minu 13. ¡1 minu 13. Sorprendió, eh! ¡Darío! Llegó antes de tiempo. Mira tu espalda. Llegó antes del tiempo. ¡Eh! ¡Eh! 1 minu 40. Llevas ahora mismo. Muy poco. Darío. Darío, está sorprendiendo más grande. ¿Te tragaste la papa? ¡Qué digo que dure más que tarde! Eres el puto diablo, papá. ¡Satanás es los primos! ¡Viva Satanás! ¿No le puedes dar algo caliente a alguien que vive en el infierno? ¡Lucifer! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! No, ya está, dice. Estaba aguantando la papa. No se la tragó, no se la tragó. Estaba aguantando la papa. ¡Que espota, que vomitó! ¡Que espota! ¡Que vomitó la papa! Chacho, graba tú esto, por favor, que graben a alguien esto, tío. Ha descalificado. Darío y un guerrero. Mira la chola, la chola. Yo conozco a Darío de Vómitos Fácil. Yo, papa, aquí. Yo tengo el papa aquí, ahora mismo. Un gran guerrero, ¿eh? No, y duró dos minutos. Dos minutos un poquito más, se me olvidó. Rodri editándolo, tuvo que haberlo calculado más para. Dos minutos quince, creo que fue. Tienes todas las papeletas para ganar de momento con Abraham. Dos minutos quince, sí. Pero escúchame, Taré, por mucho que aguante el picante, de dos minutos, Darío, su huevazo. Exagerado, su huevazo. Tiene muerto ahí. Esto no merece la pena por 25,50 euros. Es que yo lo dije, que era muy poco dinero, lo dije antes. Y tú, no, está bien. La polla, 25 euros por así. Mira, ya vape está bien. Ya estoy un poco mejor. Darío, en breve se te quita, porque mira vape y ya está. Es el trago, el mal trago. Mira la cara, bro. La polla, Darío. ¿Te vas vape? Tengo cuatro minutos para llegar. Si de aquí a que se publique el vídeo, me muero y ya saben quién fue. ¿Sabes qué tendrías que haber hecho? Nos la cogemos todos a la vez. Esa es rara clave, nos la cogemos todos a la vez. Sí, sí, sí. Salud vape. ¿Le das a bro? Estoy muy nervioso, eh. Quiero, pero no quiero, tío. Quiero porque me apetece probarla. Me da intriga. Digo, joder, tanto pica, pero... Bro, ¿tú le viste la cara a vape y a Darío? Claro, la reacción te hace no querer. A ver, también es verdad que Darío apretó ahí y tal. Si tú te ves muy chungo, escúzcalo, bro. Ya está, pero Darío fue. Yo no voy a competir por los 50 pavos ni por los 25. Tú lo haces por la experiencia. Sí. Yo me la voy a comer, voy a intentar tragármela rapidito y si y tal, pues botito de leche y tal. Te voy a hacer un clip con esto. Hola, amigo, pues vamos allá. Yo tengo las expectativas altas por ti. ¿Sientes miedo a los dos minutos de Darío? ¿Crees que lo vas a superar? No sé. Darío aguantó. Es que Darío estaba aguantando la pota aquí en la boca. Estaba así y no hablaba así. Estaba aguantando la pota. O sea, que te pique la boca, que te arde de la boca los labios y tal. ¿Qué tiene que ver con vomitar? Es que Darío vomita. No, no, pero puede ser. Eso depende de la persona del estómago. Puede ser, cabrón, la acidez del picante en el estómago. Me evitó la gargantilla. Claro. La campanilla. ¿Ves? ¿Ya está mejor o no, Darío? ¿No? No me puedo fumar ni el cigarro. No, pero si se nota ahí. A ver. A ver, no te lo pienses más, ven. No, venga, tráeme, tráeme. Tráeme, tráeme. Ah, tú vas a estar sentado. No va a hacer el truco de Darío que está dando la vuelta aquí al mundo. ¿Te acuerdas, amigo? Los cacahuetes con wasabi aquí. Sí, cabrón. ¿Y te acuerdas que a cambio me diste el huevo ese de pato asqueroso? Vale. Ese no lo he probado yo. Pues ahora iría yo ganando, ¿no? Me debes una, ¿no? Mira, qué colorcito, así como de tierrito. Tres, dos, uno. Te va a picar al momento. Mira las manos, mira las manos, va a despegar. Tiene un poquito de todo, ¿eh? Levántese las gafas que le levantes las gafas. No, no. Mastícale y te la ve. Tiene un trozo en el labio. Mastícale y te lo aconsejo, ¿eh? Sí, sí, no te la dejes en la boca. Qué mejor. Sobrado, mira. El hombre de hielo. No, no. Actúa a los 20 segundos, pero... Es patria ya. Es patria ya. El camello, esta mierda no sube. ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿De verdad? ¿Ya te rinde? Sí, de verdad. O sea, voy hasta mamá. A ver, a ver. Un minuto setenta y seis. O sea, un minuto. Un minuto. Un minuto. No hubiera aguantado mamá. ¿Y todo eso? A la boya, tío. Llega Tarek, mi gran contrincante de hoy. Estás buscando la sombra y todo. Se acuerda, tío. Bro, es muy... Leche leche, Abraham. ¿Qué sientes, Abraham? Exagerado. Me pones a hablar, tío. Sensación. No sé, tío. Pica mucho por todos lados. Y como que cada vez a más. O sea, no te lo comes y picas, sino... Va increciendo, ¿no? Va subiendo. Ya está amaginando la vaina, tío. No, tío. ¿No? Cuando sacas el aliento para afuera. Dragón, ¿no? Me hiciste reír. Otra vez, otra vez. Otra vez. Por la cara, fumándose la paca. Chos, Darío. Ponte más para atrás, Darío. Mucha pota, pero yo veo la paca en las manos todavía, ¿eh? Esto parece el típico centro de salud, que está todo el mundo echando polvo, dando vuelta en urgencia, ¿no? Un otro siendo ahí, vomitándose, el otro. Cambado. Este día que estaba aquí se fue a vomitar, falló por la cara. ¿Sabes lo que fue? El típico palugo que se te quedan los dientes. Me rozó la garganta. Exagerado, ¿eh? No. Exagerado, ¿tú? La leyenda. Puede ser tu momento. Solo tienes que superar dos minutos. Cuando quieras. Dos minutos quince, creo que era, ¿eh? Algo así. Vamos, llegué a tres. Dos minutos quince era el récord de Darío. No, me toqué los ojos. Pero si tú no tocaste picante con la mano. Ahora con la vómitaaa. La vómitaaa. Me cago en mi puta madre, yo no había tomado un video de esto, te lo digo. Y espero que me hayas perdonado por lo del oído. No se trata de eso, tío. De perdonar a mí, estás perdonado. Lo perdonamos a él por no probar la papa hoy. Pare, el rey del picante. ¿Será capaz de superar los tres minutos? O no. Incluso cinco. Qué humilde. Ni opina. Tres. Tres. Uno. Tres segundos. Suave, ¿no? Suave. Eso es lo que pido. Ahora. Ahora está, ¿verdad? Hermano, qué rabia. Eché todo lo que comí hoy, tío. Qué putada. Está bueno. Qué sientes, Tare? No puede ni hablar. No, no me lo creo. No me lo creo. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? 50 segundos llevo. Ha cogido la leche. Cállate. No, Tare, cállate. Escúchame. Aunque bebas leche te va a picar igual. Entonces mamá te la... Y cobra. O sea, si la escupes y bebes te va a picar igual cada vez más. No es porque la tengas en la boca, bro. Hazme caso. Hazme caso. Mirando para el mar y todo el paisaje. Tare, como Naruto y el colega, Tare. Ni se queja. Esta mirada por el paisaje de Iker. Creo que está mirando el mar. A ver, Tare, mira para aquí un momento. Tenía uno en la abuela, ¿lo viste? Incluso en la abuela. No muevas la lengua, eh. 1 minuto 50. Ya te lo hace. 2 minutos ya. 2 minutos ya. Bro, aguanta 30 segundos. No, no, no. 30 segundos, bro. Duro, eh, Tare. ¿Quieres echarla? Te lo decimos. Te lo decimos. Voy a superar esta Darío. ¡Eh! 2 minutos 25. Increíble. Y podría haber seguido, eh. Vi escupitas o marrón, eh. Ahí no trago. Increíble. 10 segundos. ¿Duré 10 segundos menos que el rey del picante? Sí. En verdad no de menos tragarlo, ¿no? Porque el picante es en la boca. Así se la apoya. Yo vi un poco de engañifa por parte de Tare, ¿eh? Sí. A ver, igualmente. Yo creo que eso está peor, bro. Amigo. Te metes los trozos rojándote en la boca. Toma. Porque lo necesitarás ahora. Para aliviarte. Dos seguidos llevo. Mi madre. No habla, cabrón. ¿Tienes la carta por el árbol? ¡La puta madre! Primera declaración de Tare. Primera declaración de Tare. Acaba de tocar papa con la mano. Nivel del 1 al 10 de picante. ¿Eso fue 10? ¿Te la esperabas tan picante de Tare? Flipa, eh, Ruimán. Yo creo que si tú la pruebas... ¿Qué? No, yo no voy a probarla. Ni de coña. No, no, no. Ni eso. Yo estoy malo. A mí me da igual lo que piense. No, no, yo no voy a probarlo. Yo hoy soy team pollo. Eh, Ruimán. Si te comes la papa tú y duras más de lo que duró tal, no das premio. Hoy me voy a guardar el premio. Joder, qué bonito. Se aplaude bien. Ruimán a lo mismo tiene los huevos así. No, no. ¿Por qué no se quiere comer la papa? Tengo cuatro paquetes ahí. Cuando haga el vídeo, por la calle me comeré una papa. Hoy no me la tomo, sencillamente. ¿Te comerás una papa entera en algún lado? Pero con el otro vídeo. Hoy no me la tomo porque... Yo confío en su palabra. Porque... Ayer me dieron un golpe en el oído. Claro. Y claro, tengo tímpano roto, entonces no tener el cuerpo 100% y esto te baja las defensas y puede ser que me desmaye y muera. No me siento bien para atrás. Han pasado cinco minutos y Tare sigue roto. Es duro. O sea, estoy mal, eh. Además, ya saben que ya la probé en Barcelona, o sea que... No es más que tengo un exento gusto al lado. Ah, pero es que hoy no puedo por el rollo del team, pero o sea, estoy sordo todavía, estoy jodido, tengo sangre interior y eso me puede hacer boom. Creo que todos se merecen por igual, ¿no? Un premio. 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 Espera. Tare quince euros para comprar leche. Tare, ¿qué opinas de haber sido el que más duró y no llevarte 25 sino llevarte 15, porque hay que repartirlo entre todos? Mi premio, ¿cuánto eran 15? Le doy 10 a Tare y 5 a Dario. Pues el segundo, ¿qué fue el segundo? ¡Choder! ¡Muy bien! ¡Épico, eh! ¡Muy bien! ¡Más bajo que trabaja! Hay cuatro paquetes cerrados ahí, abrir las tonterías. Dario, ¿estás recaneando los 10 euros? Sí. ¿Tú no acabas de decir que estás malo y te ibas a esconder eso? Tengo una puntita. Sí, claro, pero una puntita. ¿Tú sabes lo que pasa con esto? Una puntita que no se quería comer a este hombre aquí. Aquí, ¿quién dio espectáculo? Chupo, lo fuimos yo y Tare. Chúpatelo a los menores, ¿no? Mira cómo estamos. ¿Rotos como la cayena? ¿Rotos como la cayena? ¿Tú te pica el trocito ese? Pero no se lo quiso tomar, eh. No, no te puedes ni hablar. Mira, mira, pero te apeteció tomar leche, ¿no? Es más de putada que puedes hacer. Es muy pequeño. Bueno, amigo, lo he dicho. Aquí acaban el vídeo. Le pica un poquito, pero no tiene nada que ver con una entera, obviamente. Próximo vídeo iré por la calle dándoselo a la gente que quiera probarla y dándole a cambio. Se da un viejito y lo mandas ya para el otro barrio. ¿Tú vienes, Darío, conmigo? Ofrecerla, no comerla. Ofrecerla. Y ver cómo la gente sufre, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Like, suscríbanse. Oye, si te lo hagas y hago. Ah, cascada, oye. Cascada. Cos. Oye, si te lo hagas y 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 lo hagas.